Entrevistando a mi madre sobre mi decisión de venir a estudiar y trabajar a Australia. Parte 1 Hola, lo primero de todo, preséntate, ¿quién eres? Soy Paki Rodríguez, la mamá de Nery. ¿Y todo este año qué tal ha ido? La distancia, la comunicación conmigo, todo. No ha ido tan mal como pensaba, porque al final las redes sociales nos ayudan mucho, porque hablamos diariamente por WhatsApp. Sí que hay ocho horas de diferencia, que a veces es un poquito difícil, pero la verdad es que hablamos mucho y entonces es menos duro. ¿Te ves todos mis lives, mis historias y todo el contenido que hago para YouTube Project? Te veo todo, 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 absolutamente todo. ¿Cuánto decidiste que querías venir a Australia porque tú también querías conocer ese país? A mí me encanta viajar, entonces yo tenía claro que si ella no venía y le apetecía que viniéramos nosotros, tenía clarísimo que venía, eso lo tenía súper claro. Entonces solo esperaba que pasara un poquito de tiempo y que ella también quisiera que vinieramos a verla, claro. ¿Qué te ha parecido Australia? Me encanta, me encanta, me encanta. ¿Ciudad o lugar favorito de tu viaje en Australia? Sydney, cada ciudad me está gustando muchísimo, muchísimo. También hemos estado en Byron Bay y también me ha gustado mucho, pero Sydney me gusta más. ¿Cuál crees que es la principal diferencia que hay entre Australia y España? Es el sueldo, está clarísimo. El sueldo, allí trabajan muchos, sí trabajan, sí tienen la suerte de trabajar y cobran poco, entonces oportunidades no tienen, no pueden irse a vivir, independizarse, no llegan a final de mes, entonces bueno, aquí yo veo que los estudiantes trabajan 24 horas y viven y allí con 24 horas vamos ni dos semanas.